Contenedores llenos, bolsas colgadas en cercos o colocadas en bardas y en techos de vehículos. Son imágenes que se han hecho virales en redes sociales, luego de que habitantes de Nogales han denunciado la falta de servicio de recolección de basura y cómo es que han tenido que vivir entre los desperdicios, debido a que el ayuntamiento de esta frontera no ha realizado un plan efectivo para solucionar el problema, provocado en primera por la falta de unidades que efectúen de forma puntual las rutas establecidas por toda la ciudad y en segunda causa los presuntos pleitos entre el entonces alcalde Jesús Puyolidas Torza y el líder sindical de los trabajadores de servicios públicos Manuel Zambrano, quien bajo sus condiciones amagó a los funcionarios municipales para presionarlos, ordenando a sus agremiados no sacar los camiones recolectores hasta que sus exigencias y peticiones sean cumplidas. Ello sin importarle en lo más mínimo la afectación directa que ambas partes hacían a la población. Con la llegada de la nueva administración parecía que todo se solucionaría, pues como cada tres años el nuevo presidente realizaba acuerdos a cambio de quién sabe qué con el líder sindical para que de nuevo los camiones recolectores que son propiedad de los nogalenses y no del sindicato pudieran ser utilizados en la recolección de basura. Sin embargo, la supuesta negociación no ha rendido frutos y la basura continúa sin ser retirada de las casas de forma normal. Otro foco de infección que no ha podido solucionarse es el escurrimiento de aguas negras que emanan de drenajes y alcantarillas colapsadas en diferentes partes de la ciudad. Reportes a este espacio informativo se tienen desde hace varias semanas, los cuales indican que aun cuando se hizo de su conocimiento o mapas, estas fugas de aguas residuales no acuden a repararse, ocasionando molestias a los vecinos que tienen que lidiar con los malos olores en algunos casos hasta por más de dos meses. Por lo que piden a otras dependencias como regulación sanitaria y ecología que hagan estudios sobre el grado de afectación que se tiene por este foco de infección e interponer las sanciones necesarias tanto a las dependencias responsables como a toda persona que contribuya o participe en la generación de esta contaminación en la ciudad. José Ángel Cota, Mega Noticias.